Que más da que estemos quietos Vale, ahora me cambia alarma Vale, porque le das control esto y la K Bueno pues Vamos a hacer un video Del Ark aquí María, Damien y yo soy Alex Subaru No sales ahí, estás detrás Con la K, no, no Porque Hemos tenido un problema con el directillo Espero que se me grabe la voz Porque cuando grabo Lo que no son directos No sé por qué motivo, se baja el volumen Pero bueno, esperemos que sí Vamos a hacer un directo De la entrada a la cueva, una cueva del pantano Perdón, del Ark De Iceland Y vamos a entrar al directo Pues venga, vamos para allá Vamos para allá Venga chicos Ya me quedan los bíceps Ya me quedan los bíceps Uy, me había desaparecido la cueva Y a mi, me ha desaparecido Yo también A ver, a ver que hay por aquí A ver, a ver Mosquito Mira, a un tan Un tan A un tan ahí Míralo Una super de estos Mosquito Caracoles Caracoles Una libélula, libélula Oye, ¿por qué no me la puedo cargar? ¿Qué pasa aquí? Ahora ¿Por qué qué? Mierda Arañópola Aquí, en vez de murciélagos Ahí Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Guau Uff Que jajaja Al, 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 al La pantalla llena Venga, venga, venga ¿Pero qué es esto? No se ve nada, Ned No se ve nada ¿Qué has hecho, María? ¿Qué es esto, por favor? María, ¿qué has hecho? Madre mía Por dioses Tiene un pico Otro pico Mierda, ha matado un caracuelo Habéis matado un caracuelo Que ha sido Hostia, ¿y este agua apestosa? Así es Ojito, ojito con el agua esta, eh Así es Torneado Ah, esta nada Ojito con el agua Hay una chita para mí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí abajo? Viene un escorpión Un escorpión Oye, ¿por qué se ve borroso aquí? Teníamos que haber traído El agua, el agua envenena No sé Se ve borroso, se ve borroso dentro del agua No, pero aquí hay algo porque ¿Veis las texturas que se difuminan? Vamos por ahí primero Es que hay otro camino al otro lado, eh ¡Hala! Super libélula operation ¡Hala! ¡Hala! Empieza a pillar cosas de las dos chitas también Sí, que no lo llevo ahí a tope para la tope Si, tengo aquí tres mil arañas aquí ¡Dios! 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 ¡Madre mía lo que hay aquí! Pero ¿qué es esto, tío? ¡Dios! Los caracoles no se matan Se comen con tomate ¿Y esto que es para los gnomos? Mira como en Alicia Hay que tener hipo para pasar por aquí Mira Como en Alicia Espérate, es que por aquí no hemos pasado Espérate, hay que elegir un camino He pasado, he pasado, no puedo Me agacho Mira una caraja Espérate, una caraja Me voy para atrás A ver Caraja, caraja, caraja Esta es... Lo veas, ¿no? El tapajero El tapajeros El más pajero De los pajeros Qué chulo Hombre, pues ya nos vamos por aquí, ¿no? Y así ya cuando volvamos para salir Vamos por aquí No, pero si han quedado otro camino por el otro lado, ¿eh? Esta planta es nueva Mira esta enredadera, qué chula Hola Qué chulo, tío El pantano aquí Debajo Qué chulo, tío El pantano aquí debajo Ay Qué bicho Ay, en una caja Era mía Ahora él no me cae Sí, claro Sí, sí Joder, es que no veo nada, tío Está toliendo letras Moquito, moquito, moquito Esto es peor que... Peor que el Second Life, tío Cuando están ahí en la discoteca y están... Sí, sí Poniendo gestures, tío Estamos saturados aquí de bichos Cuidado a los escorpiones Vale, hemos entrado por aquí Hostia, pues hay muchos caminos, tío Por aquí, ¿eh? Yo necesito coger la caja esa que tenía la caja, todo esto ¿Dónde? Pues no la habíamos cogido ya La otra, la... Una piedra que ha pillado Ale Tiene que aparecer ahí, ¿no? Se supone ¿Piedra? ¿Ya? ¿Ya ha aparecido el... Trofeo ese? Sí Uy, esto, esto, mirad, está aquí Mirad, mirad aquí, mirad aquí Mirad aquí lo que hay aquí Está aquí, está aquí la caja esta, María Ahí ¡Hala! 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 Por Dios santo, tío Madre mía Aquí sale una cajita Mira, esto que son huevos de... algo De codornil Sí, sí, se daña Pícate, pícate con algo, eh Es un arañado, eh, que no se cubre ¡Qué! Nada Muchas flechas Espérate, que salga otra vez la caja esta, yo quiero Claro, y yo No 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 Es que esto es un laberinto, tío, si, abren caminos por todas partes Eh, un huevo de algo aquí. ¿De qué es esto? Es mío, no perdí antes. De escorpión. ¡Madre mía! Dios que de bicho. Una flecha y una arcoína. No, no lo que he dicho, pero ahora es el terracolito. Mira otra caja, a ver. Esta es de... Vip Terror. Es decir, los pollos estos asquerosos que vienen... Esta es la que hemos estado antes, que tú no has podido pillar, María, ven. Sigue recto el camino, tú también, José. No, esta es una caja de... De las de... Lanos. Aquí, todo recto hay una caja, José. Todo para allá. Es una caja, un simbolito de esos en el agua. ¿Dónde? María también, ven para aquí. He perdido. Una hacha de piedra. A ver... No puede pasar. No puede pasar. Ahí. Bueno, pero aquí hemos venido ya, eh, que lo sepáis. Y hemos ido por ese de allí abajo. O sea que hemos dado la vuelta por aquí, no hay nada más, ¿no? Seguro que no hay nada más por esta cuevecilla. María. Hay otro camino. Hay otro camino que no hemos visto por allá, eh. Y hay que ir a recoger la caja. A ver, hemos ido por allá y hemos vuelto por acá. Pues venga, vamos para atrás. María, ven, ven. Ven para aquí. Vamos para el agujero otra vez. María. Por aquí. No te pierdas. Por aquí, vuelve para atrás. Ya está la caja esta. Ya está. ¿Quién no la tenía? Yo. Ah, no sé cuatro. María, qué velocidad. Has salido en el vídeo reflejada. Cómo has ido corriendo y le has quitado la caja a José, eh. Qué conste. Qué conste. María robando las cajas a José. Bueno, sí, pero no. Le falta a él. Espérate que se recede, María. Ya, si lo que estoy mirando es si hay más cajas de las otras de las que te dan. A ver, por ahora son dos animales. El pajero y el ave del terror. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo del ave del terror. Aquí hay otra. El Tiranosaurus. Pues eso es lo que te he dicho y no me ha echado cuenta. Diciendo, me moría. Ven aquí. Espera, María. Ven aquí. Tiranosaurus. 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 Entonces la otra caja que hay allí no la quiero para nada porque será un plano o algo, ¿no? Pues sí. Yo estaba buscando esta, la del artefacto. Tiranosaurus. La otra caja me ha dado un plano, sí. Tiranosaurus. No, no. Yo lo que quería era este del artefacto para abrir los portales. Me ha dado un C4. Tiranosaurus. 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 ¿Dónde está el del ave del terror? Tiranosaurus. ¿Dónde está? El de la ave del terror. Ocho que se ve, pero te estaba avisando y no ha querido venir. Y estabas enfrente y no lo has cogido. Vámonos, sigámonos, vámonos, sigámonos. Vámonos. Ah, estaba donde fueron, las setas rosas. Ay, mira, ya he aparecido Ya tengo arte Y se va ¿Qué? ¿Qué quiere? No, vete, vete No, venga, ¿qué quiere? Vete, vete No, no, no ¿Qué quiere? Nada Vete, vete, sigues jugando Vale, aquí está la del ave del terror He encontrado una salida aquí No, pero ahí no se puede Sí se puede, sí Eh, no, eh, no No quería la del ave del terror Sí puedo, me haría salido Pero me voy a caer Darle TP a Alex y después le despe yo No, 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 que tengo que coger eso Wow, he salido a una parte del bosque por ahí Pero cuidado porque te matas Te caes para abajo y te matas Deja de ir para atrás Pero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el artefacto? Sí ¿Has salido por aquí? ¿Dónde? Sí, por ahí se puede salir ¿Ah, aquí? Sí, por ahí Cuidado que te caes Cuidado No, pero esto es cueva Esto no es bosque, ¿eh? Eso es cueva Ahora hay que ir por ahí Bueno, si quieres lo del ave del terror Te llevo y luego venimos por aquí ¿Por qué se ha apagado la luz? Yo no la he pillado aún ¿Por qué se ha apagado la luz aquí? No sé María ¿Qué? No has pillado nada ni nada, ¿no? Yo he pillado un artefacto No jodas, yo no he pillado el artefacto Yo no El inmune sí, lo he pillado yo No se puede pillar más de uno Yo no, pero digo María ¿Qué dices? Ha pillado José Lo has pillado tú Y esto es plato que recé Y lo que ha hecho ha sido desaparecer todo Y la luz y toda aquella que había Con las aguas No, no, pero pregunto Por si Vamos a ver que Habías La costumbre ya, María Ya Pues nada, me quedo sin él Espérate que salga Qué impreciente, ¿eh? Ya, tendría que haber salido, María Y en vez de salir Se ha apagado la luz Ay, qué hostia No, vámonos, vámonos No vamos a quedarnos aquí como tontos Si no sale nada No, espérate, coño Pero es que no te tiene espera, ¿eh? Que tiene que salir Después dice Porque soy muy paciente Yo lo cojones Vamos a ver Cuando la has pillado, José La ha pillado Pero no se ha ido al entorno que había Con el blur ese que se mueve Yo no lo veía Ah, pues yo no lo veía Pues yo sí lo seguía viendo Bueno, ven Ven a ponerlo del ave del terror Y luego volvemos Mientras Eso sí hacemos Claro Vengo, a ver A ver A ver, este no era Este es el tiranosaurio Es por aquí Ay, joder, qué lagazo, tío Me ha mandado otra vez para casa Eh, por aquí Aquí está Ah, sí He pasado por encima Y no lo he pillado Qué sólida No, es que hemos pasado Por este lado Pero Es más Que antes te dije Que estaba enfrente Y tú me viniste a buscar Y tú venga Pero vámonos 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 Que no, que no No, hay que ponerse así Aquí Si no, no recea A ver, échate para atrás No, no, no Estábamos aquí Aquí Era muy grande Que no cabía casi En el agujero ese Pero si ya no es que recea En ojos Es que Joder La has pillado tú La ha pillado ella Y seguía el efecto ese ¿Sabes? Eso no Ah, pues yo no he visto el efecto No había desaparecido eso Es igual, es igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que nos tiramos por aquí Dices, José Por aquí Yo veo que es cueva aún, eh No sé Ya, y qué Me tiro al agua Ya, vamos, va Hostia, pero porque el agua se borra ¿Qué viene, María? ¿Vosotras la habéis borrosa Cuando traéis el agua? En donde La luz esa Espera, quédate ahí, Alex En donde El artefacto Está perdido ¿Vosotras ves? ¿Ves borrosa? El agua cuando cae Para atrás, María Para atrás, María Es el principio de la cueva esto Hemos vuelto al principio de la cueva Vale, pero aquí está la otra sala Pues bueno Sí, saltad, saltad Porque tenéis que ir por este camino María María Salta, por fin Ahora por aquí ¿Qué? Pero si ha saltado ¿Veis borroso debajo del agua? ¿Veis borroso debajo del agua? Porque es agua pantanosa Vale, ¿cómo quiere que esté? Como en el Caribe, pues no A la cocina ¿No quieres realismo? ¿Cómo quiere que esté una agua de pantana? En pantana Creo que ya hemos pasado, tío Sí, pues mira Aquí hay una caja abierta Sí Y ahí está Ahí hay una caja abierta ya Ah, y aquí hay bichos Ah, por este túnel Por este túnel es por donde no hemos ido ¿Dónde? ¿Por aquí? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Lo que no hemos ido por este, creo Mira, aquí hay bichos Por donde me meto yo Sí Ahí está aquello rojo Bueno, pero Por ahí sí que nos hemos metido Pero aquí no Mira, mira, mira Lo que hacen las libestrulas es al morir Pero fíjate tú, eh Pero fíjate tú, me gané ahora nivel 352 Y ahí arriba se puede subir Y ahí arriba se puede subir Pues yo creo que ya está, ¿no? No 184 Por aquí es por donde hemos venido Pues ya está Vamos a ver por última A ver si... Esto no lo había visto ya A ver si está... El rastro ese Y si no pues nos vamos ¿Era por aquí? Por aquí Por aquí No, por ahí vas a la salida Por aquí Ahora es cuando tenías tu ccd Y así le daba sin realismo, ¿no? Por aquí, por aquí Por el agujerito este Es por aquí El bicho ese Oing Oing Por aquí Aquí es donde hemos pillado lo del ave del terror A ver por aquí a la izquierda Vamos a echarle la parte de arriba Chulo se deje Las raíces de los árboles aquí han salido Nada, no está No? No sale, tío No Madre mía Es igual Bueno, vamos a bajar Vamos a bajar por ahí Que vamos a la entrada Porque quieres dar toda la vuelta otra vez Mira, y aquí está María Eh... A ver si recojo lo que suelta en este sitio A chatina Pero que... Esto es la chatina Pero la chatina Chatina, ven aquí, chatina Vale, y ahora para salir es por aquí Vale, y ahora para salir es por aquí, ¿no? Sí Sí Pues como la... La submarina aquella De momento ninguna, ¿eh? Y la de la lava Que fuimos la primera Esas dos son las mejores Esas dos son tantos Sí Pero la... La submarina Era la hostia Es la hostia Eh... Ahí arriba Y... La primera submarina Cuidado Ah, vale Vale, vale Vale, vale La primera submarina Es la re hostia Y la de lava También Ya estamos aquí Ya estamos aquí Bueno, pero vendremos De excursión Está guay Está guay esto Yo voy a intentar Coger Un dragón Está guay, Bombay Pues sí Bueno, pero este ha sido el vídeo De la cueva del pantano Swamp Cave De Arc De Iceland Y aquí con... Me despido Con María Y a Daniel Esto hemos ido Cortando vídeo Salud y suerte a todos